Ahora le cuento que el día de mañana en el Centro Regional de Educación del Condado de San Marcos se realizará un concurso de oratoria, pero será para estudiantes migrantes. Nuestro compañero Carlos González nos tiene todos los detalles a continuación. Estoy aquí en representación del programa migrante de la región. Tornados de oratoria son famosos en las escuelas, pero ahora son estudiantes migrantes los que participan en un concurso del condado. Una oportunidad para 12 estudiantes que han pasado los últimos cuatro meses preparándose para componer y escribir discursos. Apoyar a nuestros estudiantes para que sepan que sí pueden, que sí son inteligentes, que sí son los mejores. Algunas barreras de jóvenes o niños migrantes es el idioma y el constante movimiento de sus padres por trabajos en el campo hace difícil adaptarse. Siempre hay nervios, siempre uno se cuestiona y llegan las culturas. El concurso de oratoria de mañana en San Marcos tiene un propósito. Y que pueden usar esa voz para comunicar sus ideas y para ser tomados en cuenta. La situación en que estamos nosotros los hispanos sin tener documentos es algo difícil progresar en este país. Emily, de 14 años, ya tiene un concepto de esta realidad. Ahorita en el mundo hay mucho racismo y creo que eso tiene mucho que ver con cómo los latinos o los emigrantes puedan usar su voz. No es fácil para una persona como uno que llegó a este país. Entonces ella tiene que echarle ganas, tiene que echarle ganas. El estudio es lo más importante. La educación ayuda a entender situaciones. Hay mucha gente que por su etnicidad es acosado por medio del bullying y eso les da el miedo de poder hablar y que su voz se oiga en sus opiniones. Es a lo que se aboca la educación migrante en el condado. Para que salgan académicamente preparados y listos para seguir sus sueños. Que no se den por vencido en eso, eso les va a llegar muy lejos. Definitivamente, ojalá que todo migrante pueda hacer eso, levantar su voz y ser escuchado. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.